¡Vamos con los teantes, con las bebidas, que no se puede separar! ¡Vamos con los teantes, con las bebidas, que no se puede separar! ¡Vamos con los teantes, con las bebidas, que no se puede separar! ¡Vamos con los teantes, con las bebidas, que no se puede separar! ¡Vamos con los teantes, con las bebidas, que no se puede separar! ¡Vamos con los teantes, con las bebidas! ¡Vamos con los teantes, con las bebidas! ¡Vamos con los teantes, con las bebidas! ¡Vamos con los teantes, con las bebidas, que no se puede separar! ¡Vamos con los teantes, con las bebidas, que no se puede separar!